Es fácil decir que sí, es fácil que resulta decir que no Sube yo y me parece que está en que yo y tú, no me dejas en paz Porque vuelve a meter el permiso, acabar con la posada y ya te quedas Para mí, es que tú lo sabes, para vivirlo sin miedo, Dios ya te quedas